Buenos días a todos y a todos, señores y señoras concejales, vecinos y vecinas de Valsequillo. Buenos días a todos y a todas. Mis primeras palabras deben ir para felicitar a la nueva Corporación Municipal, a los grupos políticos que hoy se constituyen en este pleno. Muchas felicidades a los tres grupos que hoy, junto con APA, conformamos este pleno municipal. A la vez quiero expresar mi inmensa gratitud a los concejales que han formado parte de la Corporación estos cuatro años, especialmente a los concejales de ASPA, que han dado paso para que otros compañeros y compañeras asuman la responsabilidad de gestionar el bien común de los valsequilleros y valsequilleras. A pesar de las difíciles condiciones, han puesto toda su voluntad, esfuerzo e ilusión por gestionar mejor con menos, anteponiendo por encima de todo lo mejor para Valsequillo. Una vez más, en nombre de todos los integrantes de ASPA, expreso mi más sincera gratitud y respeto a todos los vecinos y vecinas de Valsequillo por el apoyo depositado en la asociación de barrio, ASPA, volviendo a darnos la confianza mayoritaria y proclamando el deseo de que este grupo siga siendo referencia de la política en este municipio. Y me van a permitir hacer dos menciones más. A mi tío Manolo Ata, a mi padre y sus hermanos, en sus ojos veía el sueño de mi abuelo cumplido. Y lo dejo ahí. Y a mi familia, a Raquel, a Paula, a Irene y a Lucía. Perdón y gracias. Perdón por los días y momentos que le robo para dedicárselo a esta tarea y sueño. Y gracias por vuestra comprensión y apoyo. Les quiero. Me van a permitir que coja un poquito de agua para coger el... Iniciamos un nuevo mandato municipal, marcado por la avalancha de recortes de derechos y ataques a pilares básicos de nuestra sociedad que han perjudicado fundamentalmente a las personas. Desde APA hemos luchado contra Corrientes por minimizar esa situación y por preservar el bienestar social que tanto nos ha costado durante décadas alcanzar. Aprendiendo de nuestros errores e impulsando nuestros aciertos. Esta tarea emprendida se hace en esta nueva andadura y más que nunca decisiva para el presente y futuro de nuestro municipio. Por ello, pretendemos y avanzaremos en la sostenibilidad económica y social con un plan estratégico de desarrollo sostenible e integral que debemos culminar entre todos. Debemos afianzar la participación plena y directa de todos los vecinos de este municipio. La atención completa de las personas como centro de todas las iniciativas y acciones manteniendo todos los servicios esenciales e incorporando nuevos servicios a la acción integral que ya disponemos es y debe seguir siendo un objetivo primordial. La educación y la formación como pilares básicos para conservar nuestra identidad favoreciendo y creando oportunidades de empleo. Los sectores productivos como motores de la economía local. El desarrollo social, cultural y deportivo como piedra angular en la cohesión social del municipio. Y el plan de barrio protegiendo la igualdad de acceso a los servicios marcarán las acciones y retos de estos cuatro años que empiezan hoy. Los tiempos han cambiado. La sociedad en general ha manifestado y seguirá manifestando, absolutamente claro lo tengo, que con claridad que con mayoría absoluta o simple no vale ya pasar el rodillo. Hay que forjar consensos más amplios que favorezcan el bien común y la justicia y equidad social y económica. Escuchamos al ciudadano y muchos lo hemos entendido. Hay que forjar otra forma de hacer política con una premisa primordial. Consenso es igual a garantía de gobierno, es igual a participación ciudadana. Ganarnos la confianza de los ciudadanos en contraposición al descrédito generalizado que existe de la clase política pasa inexorablemente porque las formaciones políticas cumplan los mensajes y principios que lanzan. Y en Valsequillo los vecinos y vecinas se han pronunciado el 24 de mayo expresando con absoluta claridad que debemos avanzar en la voluntad firme de aunar, de alcanzar consensos y acuerdos en beneficio de nuestro municipio. Por ello, hoy es tiempo de decir que la historia reciente de Valsequillo no se puede entender sin la participación activa de dos de sus formaciones políticas, ASBA y Asamblea Valsequillera, que nacieron de la inquietud vecinal por buscar soluciones a los problemas de su gente y mejorar su calidad de vida. Al igual que ASBA, Asamblea Valsequillera ha sido desde su fundación y durante el periodo que gobernó Valsequillo una pieza importante para la construcción de nuestra identidad, reflejada en logros concretos que han redundado en mejora significativa en el municipio y en la calidad de vida de todos. Acciones que son justas a reconocer y que fundamentan una voluntad firme de seguir apostando por el diálogo y la búsqueda de consensos que defienda, que siga defendiendo y que defienda los intereses de todos los valsequilleros y valsequilleros. Hoy emprendemos una nueva legislatura y quiero reconocer públicamente en el nombre de los votantes de Valsequillo que decidieron que fuera ASBA el grupo político que recibiera el apoyo mayoritario de sus vecinos, los pasos y gestos que al igual que APA ha realizado Asamblea Valsequillera para emprender este camino. Les invito a iniciar esta andadura con el firme objetivo de restaurar y fortalecer la confianza entre ambas formaciones políticas para atender puentes que dejen atrás confrontaciones estériles y pendiencias desprovistas de contenido. Ha llegado... Ha llegado el momento... Ha llegado el momento de salvar abismo, de construir futuro, de sembrar la base de una verdadera reconciliación construida sobre los subvencimientos perdurables. También hoy es momento de felicitar al Partido Socialista de Valsequillo. Se incorpora después de ocho años al Salón de Plenos. Esperamos su apuesta firme por construir de forma clara y responsable en los retos que debemos afrontar, los gestos y la confianza serán necesarios para avanzar en la mejora de Valsequillo. La seña de identidad y los compromisos básicos de APA forman parte de su programa de acción y por ello estamos convencidos que priorizando los intereses generales del municipio a las personales coincidiremos en alcanzar su consecución. Igualmente expreso nuestro deseo de que el Partido Popular de Valsequillo forme parte de la búsqueda de consensos y acuerdos que enriquezcan los proyectos y acciones que se pondrán en marcha. Todos debemos contribuir a ello. Hace cuatro años tendimos la mano a todos aquellos que quisieron subirse a este barco y remar juntos para alcanzar los objetivos planteados. Hoy volvemos a hacerlo con la esperanza de conciliar todas las voluntades para conseguir un Valsequillo mejor. Nuevamente les agradezco su presencia en esta mañana, en este acto de constitución de la nueva Corporación Municipal del ilustre Ayuntamiento de Valsequillo y Gran Canaria en su décimo mandato corporativo democrático. Muchas gracias a todos y a todas. Se levanta la sesión. Gracias.